Placas de colorado Este amigo se la regaló Estos cuadros que hay aquí Roberto Neff se llama Algún estadounidense A ver El gringo Roberto Neff se llama Se la regaló Se la regaló con un camper Con ese carro Aquí a Don Alejo ¿A Don Alejo se la dejó? ¿Él estuvo aquí? Sí, muchos años ¿Vivió aquí? Sí, los grandes amigos que teníamos ¿A dónde va a ir? A Loreto Ah, ok Pues si va para allá me trae unos 40 litros No, sí, a dónde vamos a traer pues Como unos 10 años Es puro eso Teníamos chivas y reces Pero se los murieron ya hace 10 años Yo creo Y su único ingreso que es el turismo Sí Le quería preguntar si sí pudieron coser el pulpo Dice, yo cosí el pulpo En la mañana lo limpie y me dice Esther Ana, ellos no lo ponen así Conté basura, conté cositas de cáscara y cosas Yo lo limpie Pero yo lo tengo listo ¿Lo tiene frío en el refrigerador? Sí 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 Ah, estos me los regalaron allá en Sí En Constitución Ah, en la torre, ese sí 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 Bienvenido de hablar con ti, Daniel Muy bienvenido de verte, mi amigo Muy bien Bienvenido, nos vemos después Cuídate bien porque es mafia ¿Por qué será, será, que tenemos tan planeada ya la vida? Si los sueños se construyen nuevas vidas Buenos días Radio Mojana Como en Nat Geo The choice is yours Qué ridículo es creer en Dios hoy en día para muchos Creer que algún viento del cielo puede soplar a nuestro favor Creer que la gracia existe Pero yo me hago cargo de mi ridiculez De mi fe Y de los pasos que doy confiado en lo que no puedo comprobar Esto es para los que creen en Dios y en su gracia Para los que saben que el barco que tienes no es suficiente para tanto mar Y que es imposible llegar solos Una vez alguien me dijo que para lograr lo que soñaba Hacía falta un mar de contactos Un mar de dinero Un mar de oportunidades Y un mar de talento Y yo dije en mi corazón A mí no me hace falta un mar de nada A mí me hace falta una gota de la gracia de Dios para lograrlo Y en esas dudas de mirar en el mar de los sueños Nos pasamos la vida entera navegando en el barco de otros capitanes Pensando que es un lugar seguro Pero te aseguro que incluso el barco más grande y más fuerte puede hundirse Y así vamos construyendo el castillo de otros reyes Viendo como otros escriben en nuestras páginas Lo que deberíamos de estar escribiendo nosotros Hasta que un día Hasta que un día se nos llene el corazón de curiosidad De ganas de dirigir la nave De construir nuestro propio barco ¿Cuántas dudas hay en ese primer viaje? ¿Cuánto miedo de que una ola repentina nos haga naufragar de camino a nuestros sueños? Y yo sigo aquí creyendo Confiando y navegando Entregándome Entrenando para ser mejor Preparándome para mi día de suerte Aceptando que el naufragio es una posibilidad Pero incluso Si naufrago Confío en lo que el amor de Dios me va a enseñar No ya Te peleas aquí Espérate ahí Si es que se pelean Se van a pelear Espérate Me voy a subir aquí tantito Nomás para que no se salga Espérate Vete para allá Perros son bravos Te pelean Te pegan aquí Te pegan Te ganan ellos Ahí ya no se sale Te ganan ellos Jackson Te echan Son montoneros Espérate Son montoneros Y te agarran entre todos Tú espérate ahí Ahí quédate Ahorita vengo ¿Cómo se llama? Polo Polo Vente No hagas nada Polo Entonces nos vamos a quedar en la playa Para sacar a mi perro tantito Porque si no aquí no lo voy a poder sacar Tengo que estar ahuyentando estos Entonces a 500 la noche Se me hace algo justo Digo porque Es más yo me quedaría mejor aquí que en un hotel Por la experiencia y demás que perteneció A Green Turtle De San Francisco A ver vamos a seguir viendo Deja a ver si me quedo en la playa Me quedo O me quedo aquí Porque se ve Se ve este padre Y con sus sábanas Y toda la cosa Limpio y todo No le puedo creer Desde ese rato que vi esto Sabía que estaba en el pueblo correcto Dije si son los señores Porque O lo compraron Oye está bien este Ya está para vivir aquí Díjese que bonito esto México Es siempre una buena idea Voy a tomarle una foto Bueno y aquí no venden comida Si mi mamá Buenas Como está mucho gusto Soy Luis García Conocí a su hija En constitución Y a su nieta La muchachita Soy Luis Y vine aquí a conocer su pueblo Ellos me dijeron Deberías algún día de conocer Y vine aquí a grabar su pueblo Para que la gente los conozca Y vengan más turistas Gracias Porque aquí se me hace más bonito Que Loreto Que Los Cabos Ajá Porque aquí está uno más tranquilo Así que cuenten con un cliente más que soy yo Gracias Gracias Y también quisiera ver si vende comida Ah sí ¿Qué vende? Pues lo que puedo Porque pues aquí estoy apartada De lugares y todo eso Pues ahorita vamos a tener Muchachita O tortitas O tortitas O tortitas O tortitas pescado O macha Lo que haya Yo le compro lo que sea Sí Porque hoy me voy a quedar aquí Ajá Voy a ver si me quedo En la playa Sí O acampo por aquí Yo voy a Acampar en mi camioneta Ahí duermo Ajá Ahí me quedo O tal vez No sé si Decida rentar su autobús Ajá Para ver que Que se siente dormir en un autobús Ajá Ajá Al ratito tomo la decisión Ah sí Bueno Porque me gustó mucho Sí Este Muy bien Entonces Voy a ir a comer Que no he comido nada Ah ¿Dónde está la cocina? Allá Sí ¿Dónde está la cocina? Sí Sí Qué pueblo tan más chiquito Yo nunca había estado En un pueblo tan pequeño De ocho casas Ajá ¿Cuántas casas son aquí? Sí Ocho Dos Vatos Cinco Soy Ocho Y todos son sus hijos Los que viven aquí Una familia De guerrero ¿De guerrero? Ajá Y llegaron aquí Sí Y llegaron Porque la obra que está Se puede ver en la cazona Grande Ajá Y ahí 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 Y todo A ver Vamos al restaurante Sí Me da gusto Que le haya ido bien Allá en Los Cabos Porque ayer Que topea la señora Este Ah Leonor Dice que también Le fue bien Con sus empanadas Con sus tacos de pescado Que los chefs De restaurantes No podían hacerlo Ajá Y que la señora Fue y le dijo Ven tú Y enséñales Cómo se hacen Los tacos de pescado Sí Son muy deliciosos Por eso también quiero ir Pero voy a ir mañana Mañana voy a ir con ella Ya estamos cerquita Ya 18 kilómetros 18 kilómetros Ajá Terracea igual Pero está bien Ya está mejor la carretera Es más plana Sí Es plana Nada más hay una Cuestrecita Y hay otro También restaurancito Allá Hay el de Doña Leonor Y otro Qué bonita casa Qué bonita casa Buenas tardes ¿Cómo están? Bien Les felicito Porque está todo Muy bonito aquí ¿Cómo está? Aquí bien Mire ¿Y usted? Bien Muy bien Soy un turista Y conocí a su hija Y a su esposo De la muchacha En Constitución Qué bueno Y me platicaron De este pueblo Ajá Y les dije Que quisiera venir aquí A grabarlo Para que la gente Los conozca Ah bueno Y sepan de ustedes Está bien eso Está bien eso En Mula Sí Sí Tenemos Equipo para eso Pues también Sí Es el trabajo Cuando menos Que tenemos aquí Casi ya Hace Como unos 10 años Que es puro eso Que teníamos chivas Y reces Pero se los murieron Ya hace 10 años Yo creo Y su único ingreso Que es el turismo Sí Pero un poco Ahorita Desde enero Hasta Mar Mar Nada más No trabajamos tanto O sea Que los turistas Vienen Se hospedan Compran sus cosas Sí Lo que pasa Es que Y él da Tus Pues le digo Y con eso Se mantienen Dile que vaya Agua verde Él va con sus mulas Agua verde Aquí a 18 kilómetros Él y sus hijos Sus nietos Por un día Para trabajar Con Hay un Un barco Un barco Un barco Ajá Que trae Tuvimos 20, 30 Y él lo saca Pues le da un En las mulitas En las mulas Y ahí ya Él los saca Les cobra Ajá Sí Y aquí Cuando vienen Pues ya Los sacan De eso Este salió Acera Llegó ya De militar Este es un turista Ajá Es un turista De Estados Unidos Pues viene mucha gente Bueno Es la que Viene aquí De Estados Unidos Bueno Han venido De todo el mundo Aquí Es que este lugar Es desconocido Yo nunca había Escuchado de este lugar Si no es porque Los conozco a ellos Si no yo Ni idea Porque uno Siempre que viene A la Baja Viene a lo mismo A Loreto Que Los mismos lugares Que Los Cabos Que Pues Todos Santos Ajá La Paz Uno llega a La Paz Pero ¿Quién se mete A la Sierra Profunda Como esta? Solamente Algunos Aquí es rural Aquí es un rancho Sí Aquí tiene Esto que es Perdón Pásele Siente Silvia Es un libro De mapa Es un mapa Que trae El americano Que vino Baja California Ruth Él lo trajo Sí Él lo trajo Ahorita se fue Al aguas calientes Aguas termales Aquí hay aguas termales Sí A un kilómetro De aquí Caminando Sí Caminando Si Siéntese Sí Está muy bien Y dónde está la cocina Aquí O allá También También Esa es cocina Esa es una cocina Muy vieja Que desde que llegamos Esa es cocina Empezaron en esa En esa A ver Se los quemó Y Y Puedo De ver Negras Y la piedra Pues Oye ¿Vas a usted? A ver Voy a verla Voy a verla Y ahorita Entra esta cocina Para saludar Estas muchachas Pues ahí está La mamá La señora Buenas ¿Cómo están? Mucho gusto Saben que yo traigo ahí un pulpo Que me dieron Ustedes no lo saben guisar Sí Si lo traigo ¿Lo hacen? Sí Pues Pues yo lo quisiera Como Crudo 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 Habrá primero ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Se lo quiere? ¿Se lo quiere? ¿Se lo quiere? Limón y cebolla Sí Quisiera que lo cocieran Primero Y después que lo hicieran Ahí a la A las brasas Pero primero Como cocido Ajá Y ya después Ya nomás lo hacemos Hacia las brasas Como si fuera un bistec ¿Usted también es hija De los señores? Sí Como en las grandes ciudades Y además aquí todos se conocen Sí Sí Y ¿Verdad? Porque no pasa nada Lo que pasa en la ciudad Yo Venía preparando esto Para hacer las tortitas Porque no sé si usted ya las Pues comamos eso Y si quieren el pulpo mañana Yo aquí me voy a quedar el día de hoy A acampar Y ya mañana hacemos el pulpo Ah sí Con toda tranquilidad Y hacemos una receta Siempre se tarda el pulpo Porque es bien durito Sí Sí Y les voy a hacer una pregunta muchachas Este Y Como todos se conocen Y son una familia ¿No tienen problemas aquí entre ustedes? Ah pues A ver O alguna diferencia A ver ¿Alguna diferencia? Sí Sí Problemas A ver Porque uno hasta entre hermanos Entre familiares Tiene diferencias Ajá Pero pues Estamos juntos Juntos Aquí se arregla Uno solo No es Aquí se arregla No es que digas Ay que Para separarlos No O sea se enojan Y se contentan Como si no hubiera pasado Si se enojan Se tienen que contentar Tienen doble trabajo Porque pues tenemos Que conocimos de Dios Está bien Por eso Por eso estamos Juntos Juntos Está muy bien Conviviendo porque hay muchas personas que Duran años sin ver Ni hablarle a su mamá Ni hablarle a su papá El día es para toda la vida Hay algunos que se mueren Y se van sin el perdón de su mamá Exacto Y eso es Exacto Se van enojados Sí, gracias a Dios Que nosotros conocimos de Dios Y por eso Está muy bien Feliz ¿Y cómo se llama usted? Yo me llamo Graciela Así se llama mi hermana Graciela Graciela Ella está en Atlanta Morimos contigo ¿Y usted cómo se llama? María ¿Ah? Soy de Agua Verde María María Sí María 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 Luiges Mucho gusto María Sí ¿Y usted se llama? María Guadalupe Lupita Ajá ¿Y usted? Esther Guadalupe Esther Guadalupe Esta señora es muy risueña El otro día le voy a Cuando vean un video que le grabé Ella se reía mucho De una comida que ocupaba su esposo Ajá Ya después lo verá Ajá Bueno, entonces vamos a hacer esto Les voy a comprar la comida Que hagan ahorita Lo que vayan a hacer No se preocupen Y ya mañana mejor Hacemos el pulpo Que ahí lo traigo en hielo Lo traigo congelado Sí Lo vamos a cocer Ahí me aguanta O mañana Y si trae a cocer Que quede listo para Cocido para mañana Sí Yo se los traigo al ratito Para que lo cuezan O cozan Creo que para Yo también tenemos lentejas Con arroz A ver También preparamos lentejas Con arroz La comida de nosotros Pero no sé Esa me gustaría Probar un plato de eso Sí Pues sí Lo que quiera Porque puede ser Aquí se come lo que hay ¿Verdad muchachas? Sí, lo que tengamos Lo que hay Sí No andamos buscando Si queremos comer pura carne Pero es una hornea Para hacer tortillas también ¿Aquí es una tortilla? Sí Es muy bien Para Si se los acaba el gasco Ya ponemos sartén Y ya ponemos Ay, qué bonito Sí Pues viven muy tranquilos Sí Me da gusto haber estado aquí De pura casualidad Que conocí a la muchacha Sí Y me invitó Dice Ve a conocer a San Cosme También No más que yo soy de Aguabeta Yo no soy de aquí Y yo soy nuera de ellos Pues por eso estoy aquí Nuera Ajá Y allá en Aguador Tenemos también un restaurante ¿Cómo se llama? Se llama Faro El Faro Ajá Porque son tres restaurantes Pero el de nosotros El Faro Que es de Esquelado De toda la familia De nosotros Porque somos de una familia Muy grande Pues nosotros Mi mamá Tiene Tuvo 17 hijos Y Quedamos De un par de cuatro Se murió uno Y quedamos Ocho mujeres Y ocho hombres Dieciséis Y ahorita falleció Mi hermana mayor De las mujeres Y quedamos Siete mujeres Y ocho hombres Entonces Ahorita somos Dieciséis Quedamos Aguabeta es un poquito Más grandecito Sí Pues allá está todo Está el centro de salud Está la cancha Está la seguridad pública Están las escuelas La prepa La secundaria Y todo Ajá Es una ciudad Un reino Y pues mis hijos Cuatro años Pero otro muchachos El mayor De los hombres Él sí Está Está muy mal Vuelta en la paz Él sí Todos los días Va y viene Con su vida Porque no quiere Que se tiene Está muy bien Pero yo pues Como tengo mi familia Pues tengo el privilegio De dejarlas allá Y yo venirme Cuando tengo que trabajar O sea los niños Viven allá con su familia Sí Van a la escuela Sí Pues ya Tengo muchos años Mi hijo más grande Ya tiene 18 años Ah bueno Muchachos No se diga más Entonces Deje voy por mi carro Ajá Y este Y ahorita Les compro O me sirven un poco De esta lenteja De lo que tenga Yo como lo que sea Si no hay problema Nomás lo único Que no sé si ya está cocea el arroz Si no me espero No se preocupe Ahorita Ya le falta poquita Porque después se nos acabó el gas Y por eso Estamos aquí Andamos cocindo De aquí afuera Porque se nos acabó el gas Y nos vinimos para acá No se preocupa Ahorita regreso Deje voy por mi vehículo Deje voy por mi vehículo Sí Este Mucho gusto ¿Cómo se llama dice? Alejo 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 Romero Mucho gusto don Alejo Voy a quedarme aquí La intención De estar aquí Es para que la gente Conozca su pueblo Ajá Y se me hace muy bonito Y que vengan más turistas Y tengan más promoción Así es Seguro que sí Qué bueno Oiga Qué bueno Así que aquí voy a estar Este grabando Y haciendo algunos videos Ajá Para que los suba yo Al internet Ah bueno Seguro que sí Su comida Sus actividades Sus artesanías Porque estoy seguro Usted dice mañana Pues mañana va a estar aquí Sí Déjeme me instalo ahorita Y al ratito Después de comer Veo qué vamos a hacer Si no mañana Hacemos algún paseo Y me gustaría conocer Y me gustaría conocer Esas aguas termales Ah bueno Pues también por ahí Se pueden Por ejemplo Pueden ir por acá Y luego dar vuelta Y vienen Allá las aguas termales ¿Puede uno nadar? No Es una posita Nomás chiquita Ahí se puede meter tantito Nomás sí Se mete uno Se mete la gente ahí Como un jacuzzi Como una piscinita Ándele Sí Está bien Entonces voy por mi vehículo Que está allá Y ahorita regreso Para la comida Seguro que sí Gracias Mucho gusto de conocerlo Y llegar hasta acá Gracias don Alejo Y me da gusto Estar aquí en su comunidad Con permiso Ándele Bueno miren Tengo varios videos Que estaré compartiendo Durante La tarde Yo traigo mi tecnología solar Bendito sea Dios Traigo mi Starlink Y ahorita voy a actualizar Mi drone Que no lo he podido elevar Porque no lo puedo vincular Te voy a ver los videos Y todo Bajar la aplicación Y todo eso No sé Y tomar toda esta sierra Este pueblo Y darle promoción Miren Si ustedes buscan Lugares tranquilos Donde Quieran realmente Relajarse Cocinar Apoyar Estas comunidades Siento que esta sería Una buena opción No tengo nada En contra de los cabos Ni de Loreto Ni de los destinos Famosos Como los barriles Este La balandra Pero denle oportunidad A estas comunidades Vengan a comprarles Aquí sus cositas Su comida Hospédense en este autobús Compren algún regalito Déjenles Pues algo de dinero Lo que puedan comprarles Y créanme que eso es Apoyar a A esta gente Apoyar a Baja California Y apoyar a México Ay mi cachetón 40 años Igual aquí Menos yo creo Iban a donde A Loreto A Loreto En Canoa En Canoa Y casi no había No había Pangas con motores A canalete A remar A remo Y a vela A vela Sí Le echaban una velita Y con esas Se iban para Loreto Trabo Para que Como los Como los veleros De esos americanos Que hay Puro viento Y con remo Puro aire Pero había A veces Que estaba calmo Pues que no había Porque los agarraba El viento Y tenían que estar Hasta que se calmaba El viento Y en la panga O en la lanchita Se traían Lo que podían Sí Sí Pero iban Al mandado Pero Iban El que El que tenía Con que traigo El mandado Esta es la comida Vendían Muchas gracias Es como una sopa Una entrada La que me dijo De que estaba en la cazuela Sí Y otra le vamos a poner La Empanada El ex Lo grande Pues el plato grande Muchas gracias Y cuando va para Loreto ¿Qué es lo que trae? Digamos Si usted va en su troca ¿Qué es lo que más trae Aprovechando el viaje? No pues mira Según lo que Porque como le digo A veces se pone escaso El dinero Se pone escaso Todo pues Entonces No más Procura traerlo Puro que Que más necesito uno aquí Pero por decir Refrescos Cervezas No Aquí no No usamos la cerveza Yo estoy tomando una Sí pero 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 usted no la vende No No Pero no está prohibido tomar No pues usted Es cada quien Bajo mi responsabilidad Sí Pero no prohíben No nosotros no le vendemos No la vende Pero el que viene Se prohíbe Cuando por ejemplo Que alguien llegue También y que Conozca ya Y que ya sepa Que nosotros No tenemos esto aquí Entonces Ya les entendé Que sea nomás Para 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 Borrachar Como nosotros Somos cristianos Pues entonces Entonces Nosotros Nada de cerveza Nada de Nada de Nada de Nada de Sí, pero no prohíben que uno lo tome No, porque es la decisión de cada quien Ah, bueno, es que yo traigo algunas ahí Pero yo sé que por eso no les pregunto Sí, la salvación es personal Y no, no No, pero yo no soy borracho Lo hago para la sed Para la sed Y no me meto en problema Por ejemplo, si tenemos que para uno que venga muy mal Borracho y eso porque ya aquí Ya vino un americano y hizo mucho desastre Ah, este es lo que hicieron ahorita Sí, eso es el plato grande ya Qué cosa tan más sabrosa Fíjense que este pueblo En mi opinión muchachas, señor Este, ¿cómo se llama usted? Alejo Tienen mucho futuro Yo estoy buscando lugares nuevos, diferentes Para que la gente conozca Y siento que ustedes tienen todo aquí Y lo que se puede hacer Que cada turista que venga Se me está ocurriendo Que trajera por decir cosas Que necesita para aprovechar el día Estamos bendecidos Pues sí Que conocimos de Dios Por eso es lo que tuvimos Si no, quién sabe cómo hubiéramos estado Si no hubiéramos conocido de Dios Sí, está bien, está bien A lo mejor no hubiéramos existido Está muy bien Veo que viven en armonía Está muy bien Pues les agradezco mucho Este, muchas gracias Como les dije No sé si me voy a quedar en la playa O aquí en el rancho O ahorita decido Donde voy a acampar Donde guste Donde le parezca mejor Aquí lo que damos es Café Cerveza Vietas Sodas Y té Eso es lo que vamos a hacer Café Limón Así lo que tengan Y el desayuno También venden desayuno Sí, el desayuno Y comida Lo que sea Cena Ah, bueno Al ratito les traigo el pulpo Y unos betabeles Que me regalaron en un rancho Para que me los cozan Y ya mañana yo me los voy a comer Y hacemos el pulpo asadito Sí, para llevar lonche También se hace burritos Se hace lo que los pira Entonces cuente con el cliente Mañana voy a comprar la comida En la mañana Y en la comida Y en la cena Y hasta un paseo en Mula Me ando dando Ándale seguro Así que muchas gracias muchachas No, gracias Muchas gracias Y para que Buen provecho A ver, gracias Disfrute la comida Gracias Ahí están las tortillas Y esto es una ensalada Para comprar Mmm Las tortillas también Son hechas a manos De harina aquí Porque aquí pura harina Sí, maíz también Lo que quieran Es maíz y harina De esta me la he hecho Gracias Gracias Esto es de Andrea La muchacha Qué cosa tan más hermosa Esta me gustó Es que las mujeres Cuando ven todo esto Quieren comprar todo Los aretes Ah, cómo dan los aretes ¿Dónde está el precio? Allí en Agua Verde También puede ir a A Leticia de Caracol Estos a 100 pesos Estos a 100 pesos Y Juan Y estos caracolitos 50 50 50 pesos Están bien bonitos Estos son de 100 Porque ella pule las conchas Y las cortas Trabaja todo Entonces estos nomás son ¿Y dónde está la muchacha vendedora? Ella está en la base Por eso lo tienen aquí Para nosotros Ah, se los deja Para que ustedes lo vendan Están muy bonitos Se me hace un precio justo Porque cada semana viene ese barco Y tenemos que ir al puertito A venderse Y por eso los tenemos aquí Para ahí se los va a vender Ahora voy a comprarles algunos Ya que los sacaron Para que los viera Para eso los sacaron Sí, a cualquiera Que le quiera Tomar un video Si viene un turista Se los ofrecen Sí, estamos vendiendo A ver, le voy a señalar Los que voy a comprar Con mis lentes Les señalo Este 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 Para quitarlos Porque Si viene otro Este Este Sí Vayan quitando Me los van poniendo Sí Porque los voy a regalar ¿Se los dijo? Sí Como los que me dijeron Se los voy a regalar A Gris A una muchacha ¿A quién más? ¿Cuál quién? Este Es que estoy comprando Todo lo que sea De la playa Sí Como este De Baja California Este ¿Este también? Sí Este También quisiera Comprar este Y este Y este ¿Entonces hace más trabajo? Porque eso los corta Es un caracol Sí Es algo Se me hace Hasta barato Pero porque están aquí Ya en Loreto Cuestan una lana Muy bien A ver Deje a ver Si compro uno De los de 100 ¿Son de 100? Sí, son de 100 También este ¿Eso? Este también Uno Dos ¿Pero no se revuelven? No Tres Pues No se revuelven Pero Los separo Cuatro Pues Están diferentes Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Y diez Con esto No, pero este es de diferente precio Sí, pero de todas maneras Ya vamos a saber Pues que Un 9 de 50 Y Uno de 100 Siempre con mi billetera Sí Entonces serían Un 9 de 50 Aquí ¿Cómo big are your dogs? Um, he's about that big We'll go over that way A little bit So we won't be in the way He barks a lot When he sees other dogs Ah, no problem You're going to spend the night here? Yeah Yeah, we'll probably go under the tree over there somewhere All right Yeah Yeah, we thought we could drive to the spring But Okay Where is you from? Um U.S. U.S. Yeah Cool All right Okay, well See you later Or see you tomorrow Yeah, yeah We'll see you in the morning All right See you in the morning Have a nice suit up Thank you Ven Jackson Métete Súbete Eso Súbete Coi Eso Ya se quedaron los gabachos Qué hambre en la noche esos hippies Bueno, ya tenemos las baterías cargadas Tenemos ya todo listo Vamos a echarnos un café Y ahorita hacemos un morning show Para actualizar Para saludarles Para ver cómo pinta este día viernes Estamos escuchando una grabación de un especialista Ahorita puse la radio Y vamos a saludarles Vamos a hacer una transmisión por Facebook Y por YouTube Para que nos vean los que quieran vernos Y nos escuchen Los que desear escucharnos en Radio Mojarra Vean la visita Vean la visita aquí en San Cosme De todas las playas que he visitado Los pueblos que he visitado Lo digo sin alarde Cada pueblo tiene su Su belleza Cada lugar Visita lugares como el sargento Los barriles La verdad Tan bonitos Pero no me impresionaron Sin embargo Este lugar de San Cosme Tiene algo Me contaron la historia De un estadounidense Que vino para acá Y se quedó Y cuando se fue Dejó todo Dejó su camioneta Su camper Remolques Lanchas Se lo regaló a la gente de aquí Se enamoró de este lugar De San Cosme De todos lugares que he conocido Cada uno Tengo un recuerdo Por decir Espíritu Santo Para mí Es una chulada También el Tecolote Tecolote es Aunque hay gente que dice Que hace mucho viento Me encanta ese lugar Y pues este lugar Este lugar Entre más Viaja uno Más se sorprende uno Ahí viene el sol Vamos a empezar a cargar Ya son nuestros paneles solares Ahorita viene el desayuno Desayuno de campeones Y empezamos Exacto Exacto You're right Exacto 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 Que bonito lugar San Cosme Yo ni por Accidente Pero fue Una casualidad De unos señores Que Los grabé con Artesanías En el hotel Y me dijeron De este lugar Yo pensé Que era un pueblo Es una comunidad De ocho casitas Es una familia Que llegaron aquí Son gente cristiana E hicieron un pequeño pueblo Ellos No es una chulada San Cosme Es una belleza ¿Le quitamos todo esto? Si, si Le quita La esa Y nomás Las puras bolitas Y el pulpo Creo que lo meten así O no se Como le hacen En el agua Lo echamos Y a Pues unos le echan Azúcar Para que se ablandan Y otros le echan Un tenedor O una piedra A poco Un tenedor Para que no quede duro Para que no quede duro Como es muy duro No me sabéis el truco Una piedra Así nosotros Así como Allá Nosotros Nos gusta mucho El marisco Para allá Es puro Marisco Y nos gustan mucho Los callos Muy bien Y me lo cose Y yo mañana vengo Voy a venir al desayuno Y ya decidimos Si lo hacemos En algún guisado Oye Vi que hay Como lugar Para hacer fogata Sí Pero esto Esto lo podemos coser Mañana va Mañana Sí porque mañana Esto es lo que se coser Margarita El pulpo El pulpo Que se cose Y que se mantenga frío Sí Es el que es muy duro Graciela se llama usted ¿Verdad? Sí, Graciela Gracias, gracias Me dije que se llama Como mi hermana ¿Y usted cómo se llama? María María Me regañó por la Quiero Deme la mano Porque le quiero ofrecer Una disculpa No No Tengo que disculparme No porque Le dije Discúlpeme Cuando salió Y me regañó Por la cerveza Yo no sabía Que aquí Estaba prohibido No, no está prohibido No sé Yo no Lo digo yo Nosotros somos cinco hermanos Y mi papá y mi mamá Y hemos vivido siempre aquí Pues tenemos 30 años Vivíamos en Agua Verde Somos en Agua Verde Sí, sí, sí Nos vivimos para acá Así es que ese rato Cuando se le dejó aquí Está prohibido tomar Yo tenía 10 años Antigua Bueno, entonces Si no, pues nosotros No te vamos a hacer Aquí en la casa No sé Afuera poder tomar Pero aquí En la casa no No Entonces Acépte mi disculpa Ah, sí Sí Ya me disculpé Con su muchacha Ah, sí, sí Así que ya le dejé El pulpo también Y mañana voy a venir Por un desayuno Está pensando Que el pulpo, el pulpo, el pulpo El pulpo Mañana vengo Para que cocen el pulpo Y ya vemos Si lo hacemos aquí O yo vi que allá Se puede hacer una fogata En la playa Yo traigo leña también Ah Tal vez la puedo hacer Como asadito Ah, como usted, sí Ah, sí Pero yo no lo voy a cocer Y ya Y ya mañana decidimos Lo voy a limpiar y todo Sí, gracias Y me gustó mucho Su comida del día de hoy Gracias Las tortitas de pescado Gracias La camioneta que está ahí Esa camioneta antigua ¿De quién es? Una que está ahí Una verde Que tiene Placas de colorado Este amigo Se la regaló Estos cuadros que hay aquí Roberto Ness Algún estadounidense Sí A ver Sí El gringo Sí Roberto Ness Se la regaló Sí Se la regaló Con un camper Con ese carro Todo Le dejó Aquí A Don Alejo Pues A Don Alejo Se la dejó Él estuvo aquí Sí Muchos años Vivió aquí Sí Los grandes amigos Que teníamos Fue de Ya Los primeros Los primeros amigos Se rompieron Se enfermó Se enfermó Y se fue para Estados Unidos Para su país Y por eso Mi esposo Se quedó Con ese carro Porque Porque Era mi amigo Lo quería mucho Un recuerdo Pero ya no Pero ya no la usaron Ya la dejaron Lo quiere arreglar Por eso Porque muchos Tienen que se lo quieren Llevar Que se lo quieren Llevar Que lo va a arreglar Se lo quiere Esa mecánica Y al rato Ahí lo deja tirar Y lo vuelve así Y ahí lo deja tirar Y así no más Pero no quiere También no se preocupen Entonces mañana vengo Muchachos Y muchas gracias Yo me voy a quedar En la playa Allá voy a estar A las 8 A las 8 vengo Al desayuno A las 8 8 y media A la hora que llegue Uno lo hace A tomar un cafecito Y todo Yo también Creo Que voy a salir Mañana A una cita A la vista Pero aquí A Agua Verde Pero ya que Es ayuno usted Y no se preocupe Por eso Porque estamos Pensando que Es confusión No confusión Es porque tenemos Al joven Que estaba aquí No sé si lo veo Uno de rojo Va a ir a donar sangre Y con su abuelo Tío A Tata Él va a ir A donar sangre A donar esto Y tiene que irse Temprano Y creo que usted Va a montar En una mula O no Eso lo decido También mañana Porque quería Y si van a Loreto Díganle que me traigan Unos 20 litros De gasolina Para no batallar Porque Si consigo gasolina Está bien Pero si no consigo Ya la quiero tener Le voy a dejar Mil pesos Para que me traigan 40 litros O lo que alcance Díganle Traigan mil pesos Y después les pago Por el favor Para que lleven el dinero 40 litros O lo que alcance Y después Mañana nos vemos Bueno Gracias muchachas Nos vemos entonces Gracias Si mañana vengo El pueblo Donde solamente Viven Ocho familias Hace rato La muchacha Saque yo una cervecita Y Me dio una regañadona Porque dijo Que no se podía tomar Ya que son ellos Cristianos Dije bueno Me disculpo Y me retiro Por eso me fui Para la playa Porque En la casa O sea Obviamente Es una Forma de respetar Y si está bien Se acepta Esta de donde viene Arizona Esta camioneta Es una chulada Ahorita que pasé La vi Aquí la dejó El señor Ness Esta está bonita Como para Solamente la mecánica Ay Es de 8 billes Es de carga Entonces Era una 250 No Si está entera Aquí se quedó La terrona En 97 Unos 25 Estamos en un pueblo Que se llama San Cosme Bueno No es pueblo Es comunidad Y aquí solamente Viven Ocho familias Hasta donde me dijeron Y obviamente Todos se dedican La mayoría Al turismo Y un poco De pesca Es un pueblo No muy conocido O yo nunca había Escuchado de él En sí son Comunidades Aquí están las mulas Por si quieres Dar algún paseo Te llevan A las aguas Termales O te llevan Incluso hasta Agua Verde Ayer llegué aquí Me cayeron muy bien Las personas Muy amables Muy atentos Son Personas creyentes Que Bueno Cada quien Su religión Es muy respetable Me dijeron Que ahí En el restaurante Pues no venden cerveza Por Por obvias razones No Pero Pues ya en la playa Tu es tu decisión No Cada quien Estamos en un país Libre y soberano Pero ahí no venden Pero Bueno Ahí en la playa Llevarás la tuya Vamos a comprar Ahora un desayuno Para empezar Bien nuestro día Ahí está La Ford Que le regalaron A los muchachos Al rato van a ver Ese video Esas lanchas Son una belleza Esas lanchas A mí me gustan Más que las Que las de fibra De vidrio Hay una chiquita Allá De aquel lado Y no está Tan pesada Yo tengo una canoa Pero es muy Inestable Y obviamente Como es inestable Pues si subo A mi perro El Jackson Pues me Me voltea Pero Para llevármela Desde aquí Necesitaría Comprar una Allá Pero ocupo Un carro Más grande Para poder Este Por cierto Iría con mi lancha A pescar A hacer alguna Actividad Esta es la Leña buena De mezquite Ay La torre Un chivo Bueno Lo que era Un chivo Ahí está La tiendita De artesanías Allá está El autobús Que es casita Departamentito Aquí está El gabacho De Oregon Buenos días Graciela ¿Cómo está? Bien Viniendo un poco Tarde al desayuno Es que estaba Tan entretenido Haciendo unos videos Se me olvidó Que tenía que comer Disculpenme Pero vengo a ver si todavía hay desayuno Gracias, gracias Hey, how you doing, man? Good, man What's up? You got everything you need here Oh, I know, man Oh, I got everything Yeah, I've been, you know Traveling around And, you know Did the Cape Loop 225 miles on the bike Camping 10 days What kind of bike is that? That's a Bosch Oh, it's electric Yeah, if you don't pedal You don't go anywhere But no throttle It just makes pedaling easier Oh, Bosch Yeah Yeah, you don't want Cheap Chinese crap, man Right, right You want Bosch You need to spend Something pretty Yeah, get something good, you know I mean, you could Find a Bosch You know what I mean For less than $2,000 If you find a half-off deal But why spend, you know $1,200 For a cheap Chinese crap You know When you can get a Bosch Chinese crap How much do you pay for that? $2,000? $10,000 $10,000 $10,000? No, uh, dollars Well, that's what I'm saying $10,000 $10,000 $10,000 Yeah, yeah Like a car More than a van, man Heck yeah, you know I never see something like that Bosch Yeah, the Bosch You know It's a belt drive, too You see It's a belt Wow 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 No derailleur The gears are back here 14 speeds Oh, yeah I see It's like a motorcycle Yeah Where do you get it? No throttle Oh, I went to Germany And bought it in Germany Oh, Germany Yeah It's a custom bike maker That makes them You know Wow I never see something like that Yeah, titanium Well, I see bikes About like 3 or 5K But those are for speed bikes Well, no You don't want speed You don't want power You want to be able to go distance But with that bike You can go up to the hill Oh, yeah No problem Yeah, a couple of batteries I usually bring four batteries Oh, okay See, I got a battery in each One, two, three And then four I just take them out And plug them in When it runs out You know And then two sets of chargers Charge them up It's better the motorcycle Because you don't need a gasoline Yeah, I know It's pretty nice, man I like it Seems to be doing the job I mean This tire seems like It keeps going flat on me You know I mean I've already Patched it once But how do you charge Or recharge your batteries? Just in 110 I just find a place You know Like a restaurant With coffee Or something like that Charge them in No problemo Every 30 miles You can get to find Some places Oh, yeah Yeah, it's pretty Pretty reasonable Cool So you coming from Oregon Yeah, from Oregon Oregon That's where you come from Where are you from? I'm Mexican Oh, you're in Mexico Mexico City Oh, Mexico City Yeah, nice Le quería preguntar Si sí pudieron Coser el pulpo Mira, yo cosí el pulpo Sí En la mañana lo limpié Y me dice Esther Ana Ellos no lo comen así Con ti basura Con ti cositas De cascadas De cosas más Yo lo limpié Pero yo lo tengo listo Lo tiene frío En el refrigerador Sí Sí A ver, muéstremelo Para ver cómo está Y al ratito veo Si lo hacemos a las brasas Ajá O hacemos la receta Que le dije Sí Le quitamos de padele A ver Mira Ah, estos me los regalaron Allá en Sí En Constitución Hermosa Ay, en la torre Es ese Sí Le quitó todas las Sí, yo, pero yo no sabía Que No se preocupe Podía hacer con Está bien, está bien A ratito vengo por él Ahorita voy a desayunar Sí Solamente que yo pienso Que no se lo ocupa a ella O sea sea Yo voy a volver Por mis lentes Con los doctores Sí Tengo una cita así Pero sí A cualquier hora que llegue De ahorita Pues ya de las días Para adelante Ajá Me parece que estoy esperando ¿Usted va a salir En el mula o no? Yo creo que al rato O mañana Ah, porque ya tienen Ya las de los niños Parece que había Sí Voy a ir a las aguas calientes Pero Pero yo les explico Es que hoy te voy a terminar Unos videos Que estoy grabando Los gringos van a ir al kayak Los gabachos Otra persona ¿Cuál es esto? Buenos días ¿De familia? No No, no, no Soy un turista ¿Turista? Turista ¿Mexicano turista en México? Ajá Muy bien Jajajaja ¿De dónde eres tú? Esto es nuevo Ah, hola ¿Cómo estás? Esto es nuevo Yo tengo Creo que cinco Youtuber Creo que cinco Radio Mojarra ¿Verdad? Esto es que trabajas Oh, nice ¿De dónde eres? ¿De el mismo país? Uh, sometimes Depends 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 Es de Chicago Ok Illinois El de la Oregon Sí 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 El de la agua verde Visito agua verde Agua verde es nice Y ahora Ir un poco por el pescados Ajá Comer uno Gratis Y mañana ir por Santa Rosalía Ajá Go north North And from there We want to go On the other side It's a little Deep in the end Of it I want to see What is there On the East coast Pacific 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 There is a place There is a place Bahía de Tortugas Ok Like Total The big turtle They come with The wet eggs I don't know But the name For the city Is Bahía de Tortugas Sí Like Total Bay I guess There's a nice place There I've been Like two Three years ago I think Three days Total Bay Valley Right Right Where are you going To the kayak I get the kayak From here And I want to go A little bit On the Aguas Calientes Voy Buscar un poco Pescados Pescados I want to If you fish something I buy something From you Because I want to Cook some fish Nice I like to eat I don't like to fish I am not a fisherman I just eater man Me too Eater man Eater man That's what I am too Eater man Yeah You're a fishing man No No Eater man I used to be Yeah I used to be Spear fisherman You know Well I'm a drinking man Drinking man Drinking man Cerveza Tequila Cerveza Cerveza Si, si, si Mi cuerpo no es para basurar No le basuro con cerveza Con alcohol Con fuma Con droga Esto es Loca Only healthy Only healthy Healthy Yeah Voy morir Con salud But you still died Anyway Si Everybody Everybody Voy morir Agradable For Dio No degradable De donde vives De donde estas De Mexico Ciudad de Mexico City Y como viste Aquí Nadar No, no, no Ilegal Don de papel Si papel I cross I cross From Mazatlán To La Paz I know the person here The guy Alejo Alejo No, the other guy ¿Cómo se llama el muchacho Su yerno? Martín Martín But how do you come With a car With a car On the beach I got my band I got Volkswagen band Yeah, yeah, yeah Volkswagen band Those Westfalia Yeah Are you from a radio station Man? Yes I'm the radio guy Captain Radio Capitan Capitan I want to go to Mazatlán I did twice Go to Mazatlán But I needed to Process my paper For importing the car I should, yeah From Otay And it was too crowded I don't have the paper So I cannot go on the other side Right I went there Twice And then I went to Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica Panamá And Belize Coming back Very nice Me too The one time I went to Argentina From Mexico City To Argentina With a car To Ushuaia Yeah With a Volkswagen Baron Wow I did that trip too Across like 12 countries All the way to Chile And Argentina Ushuaia I always wanted to go to Chile So why don't you go again Let's get together We go there Let's rock and roll Rock and roll That sounds pretty cool You are alone? Alone You travel alone Alone You put this on YouTube Yes Yes I will What's your name? Daniel Daniel Nice talking to you Daniel Very nice All right See you later No No le crea nada A ese gringo Ese gringo Dale Cosas de comida Para dormir Después Dice que Él Él no tiene Vicios Que no fuma No toma Que su único vicio Es viajar Viajar Ajá Now I don't hardly know her But I think I could love her Crimson and poor When she comes walking over I've been waiting to show her Crimson and clover Over and over 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 and over A la nada y a la vida Si los sueños se construyen nuevas vidas Buenos días